¡Pero por favor! ¡Gracias! ¡Qué bella estás! ¡Oh, la hermosa! ¡No me estás dando tiempo! ¡Pero venga las dos acá! ¡Están hermosas! ¡Venga! ¡Diosas! ¡Qué hermosa! Perdón, pero tengo que hablar de esta bomba. ¿Puedes estar de esta bomba? Pero te lo pido, ¡pará! ¿Pero pará? Porque sabés que el otro día, sabés de que hablábamos, que nos la pasamos acá también en el programa diciendo No, porque los hombres a los 60 se vuelven no sé qué, no sé qué. De las mujeres, viste que no hablamos, como que pareciera que las mujeres cuando con una determinada edad Tenemos que empezar a hablar de las mujeres, porque vos sos una cosa. ¿Para Patricia? ¡Bomba! Siempre fuiste. ¡Pará, pará! ¡Cálmate, cálmate un poco! Bueno, 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 está bien, está bien. Siempre fue una bomba. Siempre fue una bomba, pero es espectacular. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Quiero envejecer un poco. Y no, se ve que no es momento. ¡Qué linda que es! Bueno, ahora, ¿qué está haciendo Florencio? ¿Qué hace? ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué hace? Florencia, me parece que están usando el estudio después de que hacemos el programa y hay joda. Hay una mugre ahí. No, pero no es ahora el momento. No, pero no solo acá en el estudio donde estaban los mares. Yo le dije a Patricia, no se podía hacer nada. Perdón. Mirá lo que sacaba. Yo le pido, por favor, no rompa. Venga, vamos a sentar. Súganse, súganse. Yo ahora voy a pasar. Un aplauso para estas dos que es la... Genias. Bueno, bienvenida. Bueno, hablemos de que a mí no me llamaron, Flor, para poner... ¿Se pusieron de acuerdo con el vestuario? A mí no me dijeron nada. Es verdad. Pará. Estamos las 12. No recibí. No, por qué te veo todas las noches. Ay, más linda. Pará, estamos... Tenemos el mismo género. Somos del mismo género, no binario. No, pero o sea... Y yo no recibí el llamado de producción. No lo recibí. No, y si hubiera venido ayer, yo tenía esa camisa. Ay, vamos a estar en la noche. Bueno, pará. Están... Ahora vamos a hablar de todo, pero están haciendo... ¿Cómo se pronuncia? Radojka. 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 Mirá, en realidad es un nombre serbio y en Serbia, la J, se pronuncia I. O sea que sería Radoia. Pero acá ya se instaló Radojka. Y dice que los argentinos le ponemos nuestro argentinismo a todo. Y es así. Escúchame, ¿están ustedes dos solas? No. Sí. ¿Están las dos solas? En escena. Es espectacular, porque leí la historia, es muy genial la historia. ¿Qué es una comedia dramática? Es una comedia dramática, no vamos a spoilear nada. No, no spoileemos. Pero sí, sacamos el premio a la mejor comedia dramática, mejor... Estrella de mar. Estrella de mar. ¡Qué lindo! También estuvimos nominadas como mejor actriz, con mejor dirección, así que venimos como muy mimados. ¡Qué lindo! Y además dos actrices en el escenario siempre es un desafío. ¿No? Porque hay que estar, es palo y palo, palo y palo y palo y... Sí, por suerte con ella es tan fácil todo, porque nos conocemos mucho, somos muy cómplices. ¡Qué lindo eso! Yo se lo decía el otro día en el camarín, nos queremos y este... ¿Se habían trabajado juntas antes? Sí, mucho. Sí, habíamos trabajado... Hablá, Cecilia Topaz, yo te lo pido por favor. No me hagas quedar mal. Asiento. No, habíamos trabajado, mirá, en Regalo del Cielo, que fue una novela muy recordada. Yo tuve un par de bolos ahí. Ah, bueno, bueno. Yo me acuerdo de vos. Pero yo tenía, nada, tenía 13 años. Claro. 13, 14 años tenía eso. Bueno, ¿te acuerdas que hacíamos de madre e hija? Ahora me acuerdo, claro. Un año ahí y después nos reencontramos mucho. Porque aunque no se note, yo soy un poquito mayor. Te amo. Y bueno, y después nos reencontramos en una obra de Muscari que fue Falladas, que éramos cinco, y en donde estábamos nosotras dos. Nos encantó reencontrarnos, trabajar juntas, tuvimos mucha química y dijimos, tenemos que hacer algo. Sí, dale. Estábamos en eso cuando nos llama Diego Rinaldi para hacer Radosca. ¡Ay, qué genial! Diego Rinaldi, que es nuestro director, ¿no? Y la leímos y es una comedia, pero divertidísima. Que sostiene todo. Porque vos decías, hay que bancarse una vez. Hay que bancarse. De a dos, todo. Y yo le decía a Diego Nunca, hice una comedia de a dos, nada más que dos personajes. ¡Qué responsabilidad! Me decía, no vas a ver lo que sostiene la comedia, la comedia. Y además con Patricia, qué sé yo. Y la verdad que se me hace fácil y divertido, porque sostiene todo. El público es un personaje más, digamos. Se armó un equipo bárbaro. Diego Rinaldi, nosotras, los chicos de Alito. Eliab, Alito, Martín. Y la verdad es que, viste, cuando un equipo funciona, está bonito. Así que hacemos reír mucho, mucho, mucho. Ojalá puedas venir un día. Sí, recontra. Recontra. Recontra, reír. Cuando estrenamos, yo le decía a Cecilia, ¿quién va a venir con la pandemia? A ver, una comedia. Y bueno, fue un golazo. ¿Cómo les iba a preguntar justo eso? ¿Cómo la pasaron en la pandemia? Porque fue difícil para nosotros, para los actores, todo ese momento en donde había que reinventarse y tratar de ver cómo se salía, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? Yo hice de todo. Trabajé un montón. Hice streaming. También intervino en un festival de teatro de Miami. La verdad es que yo trabajé como un montón. Y un seminario, no sé. Y vos, Cecilia, porque vos estás, pará, pará. Vos estás a full, te amo, con los videos, con esos videos que estás haciendo en Instagram. Qué linda que es esta, ¿eh? Por favor, pero pará, es una faceta re linda tuya esta, Cecilia. Sí, bueno, eso arrancó, justamente, eso te iba a contar. ¿Con una crema? ¿Eso arrancó con la crema? No, eso arrancó en la cuarentena, digamos. Bueno, pero pará, pero empezaste a hacer como tutoriales. Sí, con la crema, las salchichas, la vida. Es espectacular. Empecé con una, con otra, pero ya de antes empecé haciendo reels, bailando. Y tenía que ver un poco con esto, con la cuarentena, estaba aburridísima en mi casa. Claro, dijiste, ¿qué hago? Y no tenía la posibilidad de salir a trabajar, como tantos actores y actrices, qué sé yo. Yo dije, bueno, nada, me divierto. O sea, pero, porque el tutorial de las salchichas es muy espectacular. Pongo agua, pongo agua de la canilla, decís, es muy genial. Pero digo, ¿vos sos salchichera? Sí. ¿O dijiste, hago esta? Soy salchichera, la salchicha me deshaza un montón, viste, un montón. ¿Pero vos tenés dos hijos o no? Sí. ¿Dos? Sí. ¿Pero ya están más grandes o no? No sé, más grandes se quedan con hambre, decís, sí, obvio. No, pero viste que las salchichas, ya no los arreglo más como las salchichas. Yo tengo tres generaciones, tengo uno de 19. Claro. O uno de 13 y el de 4 todavía le entra las salchichas. Claro. Al de 4 todavía le metemos salchichas. Son dos enormes, ¿no? Pero compré las alemanas, las caras, las ricas, con puré, con esto. Ah, tipo. Con chucru. No, me dale otra vez, viste, las salchichas. Te amo. Bueno. ¿Te gusta cocinar? Nada, cero. Odio. Me daban mucha bronca los videitos de masa madre. Todo eso me daba bronca. Porque no, no, no me divierte para nada. A mí dame el rir, el bailecito. ¿Y vos eras de las redes antes de la pandemia? Cero, cero. No sabía, no tenía Instagram. Arranqué con el Instagram allá por el tema del aborto legal. Ahí entendí a ver qué era. Esa fue mi gran motivación, ¿no? Digamos, pronunciarme en relación a eso. Claro. Entonces me abrí un Instagram a ver qué es esto, güey. Entonces, después de hacer como mi editorial al respecto, en aquel momento. Claro. Después medio quedó ahí como medio abandonado, porque no tenía mucha razón de ser hasta que arrancó la cuarentena. Cuando arrancó la cuarentena, empiezo yo a mirar eso porque estoy aburrida. Claro, al pedo, todo como nuevo zapping. Y dije, a ver, ¿qué onda? Y ahí empecé a probar cosas y la verdad que me divierto un montón. Es muy divertido lo que haces. Está bueno. Patry, ¿vos te enganchaste con las redes sociales? Sí, re, también. Yo empecé en Falladas con una obra de Muscari. Con Muscari, sí. Sí, sí, enganché, enganché bastante. Porque está bueno. Esa es una comunicación directa con el público. No hay intermediarios. Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Te conoces con gente de otros lugares. Ay, lo que le escriben a Patry. Ay, por favor. Escriben muchos hombres por dengue. Escúchame, ¿estás sola, Patry, ahora vos? ¿O conociendo gente? ¿Cuál es tu estado? ¿Conociendo gente? Yo sola no estoy nunca. Me amo. Ay, ay, ay. Los hombres mueren con vos. Mueren, pero mirá. Te la amo, la amo, la joven. Mueren, mueren, mirá. Es que es verdad. No, 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 para mí te va a mentir. Pero hay mucho, mucho hombre joven en mi Instagram. A mí no me gustan los... Chicos, los jóvenes no. No, cancelemos estas propuestas indecentes de los chicos. ¿Cómo levantás? ¿Levantás por redes o tenés aplicación? No, no, aplicación no. Tinder no. No, no. Porque viste que a las famosas del Tinder no... Como que las bajan porque no les creen que son. Ah, ¿sí? Anamá Ferreira salió a hacer una denuncia. Porque la bloquearon del Tinder. ¿A quién? Anamá Ferreira. No sos Anamá Ferreira. Ay, no. Pero pará, contame cómo interactuás con el sexo opuesto. Bueno, eh... Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Edades? ¿Edades? Los jóvenes no. No. Tiene que ser. A ver qué target te diría. De un 55 y más. Ay, qué... Ay, te gusta. ¿Hay alguno por ahí? Ay, ya no. Pero sos de tener, ponele muchas... O sea, sos de... ¿Te gusta la cosa estable? O esa cosa de touch and go, vas, vení... No, la verdad es que hace un montón que no tengo nada de chicos. Este, no. ¿Y te gustaría estar en pareja? Me gustaría enamorarme. ¿Quién no? Sí. Y voy a tener esa ilusión hasta siempre. He estado enamorada, muy enamorada. Y es lindo. ¿Hace mucho que no estás enamorada? Hace mucho. Vos, Ceci, hace mucho que estás casada. Sí. ¿Con Taratuto están casados? Menos mal que no te pregunto si estás enamorada. ¿Y enamorada también? No, bueno. No. Lo supuse, lo supuse. No, lo supuse porque uno no está tanto tiempo. Y de Taratuto, ¿quién no se enamora? Es fácil. No, no, y enamorada también. Sí. Hace 24 años que estamos juntos. ¿24? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es estar con alguien 24 me vuelvo loca? Y no sé, es así, es raro. O sea, va pasando el tiempo y son distintas etapas, ¿viste? De tal año a tal año, sí, yo estaba hecho un demonio. De tal año a tal año, sí, vos no sé qué. Era como... Pero se bancaron, siempre se bancaron. Sí, te vas a bancar. Sí, va, nosotros por lo menos nos fuimos volcando. Y la pasión, ¿cómo se sostiene? Ahí está Taratuto. ¿Cómo se sostiene? Sé si la pasión en una pareja de 24 se labura o no. Sí, hay que laburarla, hay que ir reciclándose y a veces no podés y no lo hacés. Y entonces entran mesetas y después de nuevo bien. Claro, total. Y no encontramos otras motivaciones. ¿Y se conectan desde el humor ustedes? Un montón. Un montón. Básicamente, te diría. Básicamente. Es salvador para todo. ¿Qué erótico es el humor? A mí me parece de lo más erótico del mundo. Siempre que me preguntan cómo me enamoro o cuándo me he enamorado de alguien, siempre digo cuando alguien que tiene mucho sentido del humor, eso me puede siempre. Totalmente. A la primera que tengo que explicar un chiste. No, no. Viste que es un tamiz eso. Mirá, se casó. Ya está. Sí, no, no. Es hermosa. ¿Vos también sentás eso? Sí, sí. El humor y la inteligencia emocional me puede. Vayan anotando. Más 55, más 55, divertido. Pero, no, pendejo no, para Pato, ¿eh? Pendejo no. Inteligencia emocional. Como dice Ceci, ¿viste? Si tenés que explicar, es tan largo explicar, decía Borges, ¿viste? Es tan largo explicar. No, y también nuestra, total, nuestra profesión también requiere de tener gente con la mente abierta, ponele, si estás con alguien que no hace esto o que no está básicamente en la periferia del rubro, necesitas que tenga una cabeza amplia, porque si no también es un plomo. Re. No, esa cosa de... Pero bueno, bueno, tengo unas rapiditas para hacerles, es así. Yo les hago unas preguntas, ustedes me contestan, si no, quizás, y donde me interesa me detengo. Vamos con las rapiditas. Esperá que tengo tantas cosas puestas. Soy la semilla. No me puedo poner los lentes, chicos. Pará. Soy un quilombo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ¿les siguen preguntando por sin marido y clave de sol? Sí. Sí, bueno, clave de sol fue... ¿Vos estuviste? Yo estuve también. Yo estuve picoteando en todos lados. Picoteé, picoteé, te cundía, fui estable. Pero claro. Está muy bien. ¿Y vos? Sí, sí, porque sin marido, por muchas, ¿no? Sí, obvio. Por el cielo, por Dulciana, pero sin marido tuvo la particularidad que en ese momento el personaje era violada por su marido dentro del matrimonio, era obligada a hacer sexo oral. Mirá, vos, el tupé de Migré, allá por el 87. ¿De qué año estamos hablando? Wow. Sí, siempre fue. Entonces, la prohibieron en el norte, por ejemplo, del país, la prohibieron, la novela. Así que era una novela que tuvo mucho éxito, pero también fue muy polémica, ¿viste? Muy polémica. No, yo esas cosas no sé. Yo de lo que es polémica. No sé de qué me estás hablando. Bueno, ¿se confían secretos entre ustedes? ¿Son de piqui piqui? No sé si secretos. Sí hablamos y nos contamos cosas privadas. Eso sí, cosas que de pronto no te contaría vos acá. Por ahí sí, le cuento. Pero ponle, ¿tuviste algún altercado en tu casa y llegaste y le decís, ay, patria? Obvio. Es fundamental el camarín. Y ya después salir y... Es real terapéutico, además salir a hacer una comedia. Sí, 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 nos contamos. Está bueno. Además el Picadilly, ustedes saben, el Picadilly es un teatro chiquito con los camarines muy pegaditos, así que no hay manera de no interactuar de una manera linda. Sí, sí, sí. Si te llevas mal, está sonado. Total. El Picadilly no es el teatro. No. ¿Podrían decir el peor defecto una de la otra? Uh. ¿Yo digo de ella? Sí. ¿Uno solo tengo que decir? Guarda. Bueno, bueno, no sé, reducilo. Viste, después era tipo, no, las cremos un montón, nos ponen conversando cosas y después era, está bien, yo le voy a decir, le voy a decir que Pato por ahí es como un montón con el celular. O sea, es una teenager. No. Uh, uh, Pato. En el medio de la conversación te hace un... Y se va, ¿entendés? No, no. En el medio o otra cosa. Y está todo, está conectada, conectada, conectada. Te escucha igual, ¿eh? No. Pero está como así. Amo, pero para qué. Remotitas. ¿Con qué te conectas? ¿Con el Instagram? Yo, con 1500. No, no, con el Instagram, no. Pero contesto mil cosas. Claro, sí, al mismo tiempo. Tengo mucha actividad. ¿Y ella? ¿Y Ceci? ¿Y ella? Está bien, decir lo que decís siempre. Bueno, lo voy a tener que decir. Decir lo que decís siempre. Ella, la impuntualidad. Pero Ceci, eso es algo que lo... Pará. ¿Lo tuviste siempre eso, no? Sí, pero no tanto como se cree. Siempre, de este regalo del cielo, ¿eh? No, no tanto como se cree. No, no lo registra. Pero pará, quiero preguntarte esto. Sí, sí, lo registro. Pará, quiero preguntarte esto. Yo lo registro porque en el regalo del cielo un día lo agarré a Pancho Fuentebuena, se llamaba el productor. Siempre fuiste impuntual. Sí, bueno, me sentía a las 8 de la mañana. Yo le dije a Pancho Fuentebuena un día, le dije, escúchame, Pancho, esto no da para más. Esto es una falta de respeto absoluta la que te estoy haciendo. Basta, no me podés citar nunca más a las 8 de la mañana. ¡Ay, te amo! ¿No te das cuenta que nos hace mal? Pero vamos a mí, a todo el equipo, a Canal 9 entero, se mal que nos... Pero pará, quiero... Necesito entender esto. ¿Por qué, Pancho? Basta. Se le caía la mandíbula así a un señor grande. No podía creer lo que yo le estaba diciendo. Mucha, necesitás entender esto. ¿Qué? ¿Vos qué sentís? ¿Sentís que no llegás tarde? No, no, yo sí... No, no, perá. Yo no estoy tan impuntual ahora, para nada. Lo que soy es muy vuentera, ¿entendés? Soy vuentera. Muy vuentera. Hasta salir, hasta salir. A lo mejor yo estoy en el camarín y estoy supuestamente lista para salir, pero... Ah, ¿viste el perro de campo que se corre mucho antes de echarse, viste? Y con tu marido sos igual, por ejemplo. Muy vuentera. Pero si tenés que quedar con él a algún lugar, no olvídate, es una guerra. Todavía al día de hoy. Sí, sí. ¡Esa pati se hace así! Soy muy vuentera. Muy vuentera. Qué amor igual que te tiene, porque la impuntualidad es un defecto complicado, ¿no? Sí, pero bueno... Pero bueno, nada, tenés otra... Es a pesar de ella, ¿viste? Porque es lo que ella dice, no es que ella no se esté preparando. No. Por eso no es que te está faltando respeto. No, no, no. Ella se prepara todo el tiempo, pero tres horas. Tres horas, la... Claro, eso es que estoy... Se prepara de más todo el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Muy buen tenazo. Es espectacular, es espectacular. ¿Practicarían el poliamor? Si practiqué. Si practicarían. No se sabe. No se sabe. Vamos a lo más. ¿Vos, Ceci, si lo practicarías? Sí. Hoy por hoy, no. Hoy no. O sea, desde este hoy te digo que no, pero no sé. Una cosa es el poliamor y otra cosa es como que cada uno haga lo que... No, no, bueno, en realidad el poliamor es eso un poco, ¿no? ¿Ah, sí? Como dejar que la parte sexual vaya por un lado y el amor del compañero va por otro. Sí. Claro. Sería un poco eso. Una pareja abierta, si querés, una cosa así sería. Pero bueno, eso la verdad es que cada pareja es un mundo y... Pero a mí me parece bien, qué sé yo, van... Te amo, te amo. Es que la monogamia está para charlarse, ¿no? Está para que hagamos un debate sobre la monogamia. Sí, sí. Hay algunos que ni lo intentan meterse ahí porque duele. Pero bueno, yo soy de las que creen que la monogamia es un acuerdo cultural, no es una necesidad real. Religioso, peor. Claro, ¿no? Como... Pero bueno, también la poligamia tiene sus quilombos. Entonces... Claro, porque no siempre... El amor es difícil de todas las maneras. No siempre se coincide. Claro. El ser humano es difícil. El ser humano es difícil. Dice que quiere poseer, que eso es mío. Yo creo que es personal, no es que, viste, a todo el mundo le pasa lo mismo. Claro, no hay fórmula. A mí me pasa esto, a vos te pasa esto, a otro, a otro. Es totalmente personal. Pero bueno, ya lo dijeron en tu película, el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. El amor sigue siendo lo más fuerte. ¿Bajan el volumen de la música cuando estacionan? ¡Sí! Perdón. Y me revienta, viste, a veces vas escuchando la radio y en la radio dicen, no sé, las novedades del tránsito. ¿Viste? Como que ponen ese audio. Lo quiero denunciar acá. Dejen de poner ese audio porque yo pienso que está pasando algo en serio y sale de la radio. Ah, ok. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Pasa. Ah, ok, ok. Me molesta un montón. Claro, dale, boludo. Parece real. Estoy en el auto. O sea, estoy en el auto. Estoy en mi cocina escuchando, bueno, pero... Claro. Entonces estabas esperando este momento. ¿Vos manejás, Pato? Sí. ¿Te gusta manejar? Sí, manejo desde muy chiquita y manejo mucho. He viajado mucho por ruta, o sea, manejo un montón. ¿Sos pistera? No, no, no. No soy ni cierrera, ni pistera, ni pistera, no, pero manejo mucho desde hace muchos años. Me gusta, sí. No sé. ¿Vos, Ceci, te gusta manejar? No. ¿Te gusta manejar? Sí, lo hace otro mejor, la verdad. ¿Sí? Sí. Pero... Por ejemplo, con Taratuto, te sentás vos en el acompañante, él maneja... Sí. Y a él le gusta, además. A él le gusta manejar. Él, si fuera por él, maneja todo. O sea, va en avión, saca al piloto, lo hace él. Lo gusta. Muy autosuficial. Dice que se marea si no maneja adentro. Ay, espectacular. Le gustan los controles. No, pero hay algo ahí que me doy cuenta que es... Mirá que yo tengo un marido muy deconstruido, pero con el auto... Mirá. Le gusta conducir. Le gusta... ¿Viste? Y cuando no... Y yo le digo, no, hoy lo voy a hacer yo. Bueno, ok. Y se quiere hacer el deconstruido. Y se sienta y empieza, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. ¡Ay! Y yo le hago lo mismo a él. Yo sí, yo soy medio Marquito Di Palma. Yo soy media... Me gusta. Que me han pasado compañeros por Panamericana y me han dicho, Flor, ¿te pasamos por Panamericana? ¿Sos la reina del slalom? Yo sí, no me dice. Pero bueno, el manejo tiene lo suyo porque también hay algo en el manejo que te subís al auto y yo, por ejemplo, pienso mucho, yo que estoy siempre a mil, es como un momento donde mi cabeza conecta, ¿viste? Re. Me gusta. Y a mí también, te bajas, no tenés que hacer otra cosa. Es eso. Eso está wey, es como, ay, llegué al auto. Sí, total, total. ¿Mandaron a alguien a la mierda hace poco? ¿Son de mandar a la mierda o son tranqui con el carácter? No. No mandé a nadie a la mierda hace poco. Ay, qué amorosas. Me hace mucho tiempo, no me acuerdo. ¿Eh? No, pero no por amorosa, ¿no? No, claro. No le doy ese poder al otro, ¿viste? De sacarme o de nada. No. Chao, fuiste. Que va, claro. Que siga su ruta, me gusta. ¿Se olvida la letra seguido? ¿Dónde olvidarse la letra? No. ¿De la obra menos? No. La vez que nos hemos olvidado, somos bastante pareja, la otra salva enseguida. Claro, eso está wey. Y bueno, esa es la comunión del escenario, ¿no? Cuando estás conectado con el otro, fluye. Y sentís que hay red, ¿no? Las dos tenemos mucha memoria y seguida tuvimos librería. Bueno, las dos llevan muchísimos años haciendo lo que hacen. ¿Se cortarían el pelo como Javier Milei? Sí. Re, yo sí. ¿En serio? Más tirate. Pará, me encanta, tuviste el pelo canoso largo, lo tuviste largo. Yo más o menos, ¿no? Sí. Sí, no todo, o sea, tuve mitad y mitad, bueno, en fin. Bueno, ahora estás canosa. Sí. O estás teñida de platinado. No, 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 este es mi pelo. Es espectacular. Buenísimo. Gracias, Flor. No, pero te queda, realmente me gustaba mucho verte tu pelo, porque me parece además, me parece que es estar en una, dejarse el pelo con las canas. Sí. Este, y te quedaba súper lindo, pero ahora corto te queda también espectacular. Gracias, gracias. Además, lograr ese color a mí me encantaría, me voy a quedar con el pelo en la mano, pero ese blanco es... Sí, es difícil, químicamente no lo puedo lograr. Químicamente es espectacular. No, te quedas con el pelo en la mano. Igual tenés que tener esa cara. Literal. No, es una belleza, siempre fue. Además, de verdad que estás muy hermosa. Digo, siempre fuiste muy hermosa, pero como que se te ve bien. Sí, estoy bien. Yo siento que la belleza de la mujer tiene que ver con eso, ¿no? Con sentirse plena. Nosotras las mujeres en eso somos radiormonales. Sí, de los varones también. Yo creo que la gente que está bien es linda. Sí, totalmente. Es linda, es hermana algo lindo. Sí, hay luz, hay luz en los que están bien. ¿Leen los comentarios de sus redes sociales? Sí. ¿Y alguna vez les pasó que les llegan algo que los...? Claro, de todo. Sí. Sí, y yo bloqueo. ¿Bloqueás? Sí. Yo no. No, no le doy ese poder. No, te amo vos. Tenés que dar charlas TED vos, pato. No, no, tenés que dar charlas TED. Claro. Yo sabés que te aconsejo siempre silenciar. Porque cuando uno silencia, no lee, pelotudeces, y el otro cree que lo estás leyendo, y no le das el poder de que, ¡ay, se enojó! ¿Viste qué típico que ponen? ¡Ay, no, porque yo estoy bloqueada por Cecilia Dopasso! ¿Qué? No, nada. La gente no se entera que vos la bloqueás. Sí, claro que se entera. Tenemos que charlar. ¿Cómo? Claro, vos bloqueás. ¿Cómo se ha de ir a...? Ah, porque la restringís también, si la pasa. No, porque vos te metés. Si vos, por ejemplo, estás en Twitter... Ah, no, pero yo no tengo Twitter. Ah, vos bloqueás en Instagram. Yo no te hablo de Instagram. Ah, yo tampoco. No, sí, porque no te deja, no te deja. Claro, ves Twitter, no, es un mundo al que no entro, porque sé que es muy agresivo, y la verdad que no me interesa. No, 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 no me interesa. Yo fui retirada del Twitter en un momento. Claro. Me dijeron, me retiraron. No, yo ni entré. Ya está. ¿Piden entradas de garrón para ir al teatro? Bueno, no está. Nos invitan. Nos invitan. Sí, en general nos invitan. Yo pago mucho el teatro, ¿eh? Sí. Me gusta pagar, sobre todo el teatro independiente. Claro, obvio. Eso sí. Sí, ahora sí le invitan. Sí, el teatro independiente sí o sí, y después lo otro depende, porque también viene gente a vernos, entonces, bueno, y después vení a verme vos, bueno, vale, te voy a ver yo. Digo, o sea, vamos ahí. ¿Van a jogging al supermercado? Sí. Obvio. Sí. ¿Que no se va en no jogging? No, claro. ¿Hay alguna manera en el supermercado que no sea en jogging? Exacto. ¿Se enojan si les clavan el visto? No le doy ese poder, ¿eh? ¡Uy! ¡Ella está superada! A la charla. Una remera que diga, no le doy ese poder, ya me la voy a hacer, y atrás voy a poner Pato Palmer, porque es muy importante. Pero va para, ya van siete preguntas. No le doy ese poder. Excelente. Es muy espectacular. No le doy ese poder. Preguntame a mí. Preguntame a mí. ¿Cómo era? ¿Cómo era la pregunta? Si me calienta el gas, si te clavan el visto. Me revienta que no me contesten. ¿Te revienta? Sí, está mal, es de maleducación. ¿De maleducación? Mirá, si vos me hicieras una pregunta acá y yo no te contesto. ¿Tus hijos, por ejemplo, te lo hacen? No, contestan. ¿Contestan? Sí, aunque sea un dedito, contestan. Claro, los tenés como... ¿Cuántos tienen tus hijos? No, no, no los tengo así para nada. No, pero yo, por ejemplo... Pueden pasar cuatro horas y contestan a las cuatro horas. Obvio. Hay gente que sí, está como, pero no me contestaste. Pero pará, ¿cuántos años tienen tus hijos? Diecisiete y veinte. Claro, bueno. A ver, bueno, son grandes. Son grandes. No, pero por ahí a mí me pasa siempre con mi hijo Toto con el de diecinueve ni hablar con el de trece, que necesito saber que está bien. Claro. Viste, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Listo, yo me quedo tranquila. No, pero la gente de mi entorno cercano jamás no contesta. Claro, no. No, no. Claro. Contestan, tenés suerte. Y si no, no le dejas ese pan. Tenés suerte, tenés suerte. ¿Hicieron pan de masa madre en la cuarentena? Yo ya te contesté. No, no, es espantoso. Perdón, pato. Yo sí hice con mis nietos pan, pan de lino, pan de semillas. ¿Sos de comer harinas? ¿No tenés cuerpo de harina? Como poco, pero como de todo. No tengo mucha historia con la comida. ¿Sí? Gracias. Pero sos de tomar mucha agua. No, no hago nada de lo que la gente piensa. Decime cómo llego, cómo llego. Decime cómo llego así, Patricia. Vos vas a llegar divina, sos divina. No, no, no. ¿Qué sé yo? Yo lo que sí hago es mucho yoga, gimnasia, eso sí. Claro.